Z2 Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer operaciones con números complejos bueno, acá tenemos Z1-6-5i Z2-2-2-2i Z3-4-4i bueno, empezamos empezamos, dale vamos a hacer, en primer lugar Z2 conjugado dividido Z2-2 Z3 a ver gente linda Z2 conjugado Z2 es menos 2 menos 2i su conjugado es cambiándole signo a la parte imaginaria o sea es menos 2 más 12i esto para ser dividido con Z3 que es 4 menos 4i bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿cómo vas a resolver la división? bueno, vas a multiplicar tanto el numerador como el denominador ¿por quién? por el denominador conjugado cambiando este signo ¿ves? 4 más 4i sobre 4 más 4i por supuesto que multiplicas y dividís por lo mismo si no estamos haciendo lío bueno, gente linda hacer distributiva vamos a remangarnos y hacer cuentas menos 2 por 4 menos 8 menos 2 por 4i más por menos 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 2 por 4 dije no 2 por 4 es 8 de nuevo pero ahora 8i porque este tiene i 12 por 4 uy, que cuenta difícil esa 12 por 4 a ver, 4 por 2 es 8 4 por 1 es 4 48 y ese también lleva i porque estamos haciendo 12i por 4 y 12i por 4i me da positivo porque es más por más ¿no? 12 por 4 te dije recién que era 48 no había cambiado de opinión 48 pero i por i te da i al cuadrado todo dividido vamos a multiplicar el denominador 4 por 4 16 luego 4 por 4i positivo 16i ahora menos 4i por 4 negativo 16i ¿eh? porque es 4i ¿eh? por 4 menos 4 por 4 menos 16 por i menos 16i bueno y por último menos 4i por 4i eso da más por menos menos 4 por 4 16 i por i i al cuadrado bueno te recuerdo te recuerdo que i cuadrado es menos 1 i cuadrado la unidad imaginaria al cuadrado es el número menos 1 bueno sigamos a ver ¿qué podemos hacer aquí en el numerador? tenemos 48i menos 8i bueno eso es más conocido como 40i ¿no? 48 menos 8 40 tenemos menos 8 menos 8 después 48i menos 8i más 41 y acá i cuadrado ¿qué te dije que era? menos 1 por 48 menos 48 todo dividido a ver 16i con menos 16i da 0 porque son dos números iguales que se están restando ¿eh? se cancela y acá nos quedó fíjate i cuadrado menos 1 menos 1 por menos 16 más 16 o sea que nos quedó 16 más 16 sigamos menos 48 menos 48 menos 8 eso me da menos 56 ¿no? ponele 8 y 8 16 me llevo 1 4 y 6 ponele más 41 todo dividido 16 más 16 que es 32 y ahora vamos a hacer distributiva vamos a hacer menos 56 sobre 32 más 40 sobre 32 y por supuesto que podés simplificar ¿eh? tranquilamente 56 si querés lo dividís por 2 y te va a quedar 28 ¿eh? al 32 lo dividís por 2 te va a quedar 16 en definitiva si simplificas ¿ah? ¿sabés qué podés hacer también? para simplificar usar la calculadora a ver fijate vos pones 56 fracción fracción 32 aprietas el igual y ya te aparece la operación simplificada menos 7 cuartos menos 7 cuartos y acá lo mismo ¿ves? voy a poner 40 fracción 32 aprieto el igual y ya me aparece simplificada ¿eh? de todas maneras simplificarlo no es nada del otro mundo es dividir numerador y denominador por el mismo número ¿eh? este y bueno en fin hasta llegar a la fracción irreductible bueno primer desafío sorteado ya hemos hecho la primera operación vamos por más vamos por más así si te están complicando los números complejos es mejor que nos pongamos a estudiar vamos a hacer ahora a ver Z3 menos Z1 una resta ¿eh? bueno Z3 4 menos 4i y a eso hay que restarle como hay que restarle vamos a poner un paréntesis Z1 que es menos 6 más 5i bueno ¿cuál es la lógica de esto? signo negativo delante de un paréntesis te cambia el signo de todo lo que está en el paréntesis o sea que queda 4 menos 4i y acá queda este 6 negativo pasa a ser 6 positivo porque este signo menos le cambia el signo a todos y el 5 pasa a ser el 5i pasa a ser negativo bueno a ver nos queda entonces 4 sumado con 6 es 10 esa es la parte real y cuando la metemos con la i la parte imaginaria menos 4i menos 5 menos 4 menos 5 es más conocido como menos 9 menos 9i y quedó resuelto nuestro segundo desafío pero vamos por más porque tenemos que aprender bastante de números complejos bueno vamos a borrar acá y vamos a hacer ahora z1 por z2 una multiplicación y a esa multiplicación le vamos a sumar z3 bueno a ver como nos queda z1 multiplicado z2 como son binomios los números complejos vamos a ponerlo entre paréntesis para hacer una buena distributiva z1 ahí viene z2 z2 multiplicado menos 2 menos 12i y a esto le vamos a sumar z3 que es 4 menos 4i a ver empecemos a multiplicar menos 6 por menos 2 menos por menos es más 6 por 2 12 menos 6 por menos 12i bueno a ver 6 por 12 cuenta de bicicletas hay menos por menos más 6 por 12 es 12 me llevo 1 6 por 1 es 6 y la que me lleve 7 72 pero ese lleva i bueno ahora menos 6 ya fue multiplicado con todos vamos con el otro 5i por menos 2 más por menos menos 5 por 2 10 10 que 10i ¿no? y por último 5i por 12i bueno más por menos menos 5 por 2 10 me llevo 1 5 por 1 5 y la que me lleve 6 son 60 pero y cuadrado porque cuando multiplicamos acá hicimos i por i ¿ves? más por menos menos 5 por 12 60 y por i y cuadrado todo dividido nada, 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 nada lo estamos dividiendo más más 4 menos 4i bueno a ver ¿qué nos queda de todo esto? nos queda con i menos 72i el 72i menos 10 eso me da 62i 62i le saco 4i me queda a ver repito 72 menos 10 62 a 62 le vamos a sacar 4i y nos va a quedar ¿cuánto? 58 58i ah, para no me salía che a ver la repito a ver cómo era el 72 menos 10 me da una risa porque las cuentas que barro 58 bien 58i o sea que este con este con este lo tenemos resuelto bueno 12 y 4 son 16 pero fíjate un detalle acá i cuadrado es menos 1 menos 60 por menos 1 es más 60 bueno a ver cómo nos queda la parte real la parte real 60 y 16 nos queda 76 y la parte imaginaria más 58i a ver si hicimos todo a ver 12 y 4 16 acá está 72 menos 10 son 62 y 62i menos 4i los 58i sí, está todo ¿no? está todo, está todo, está todo está todo lindo i cuadrado era menos 1 por menos 60 más 60 y después 16 más 60 son 16 más 60 son 76 acá no lo encontraba bueno lista se fue se fue en otro segundo desafío bueno vamos por más esto no queda acá esto no queda acá mirá que hay que estudiar mucho hay que prepararse para los exámenes vamos a hacer 2 multiplicado Z2 y a esto le vamos a restar Z3 bueno a ver cómo nos queda en primer lugar 2 por Z2 2 por abro paréntesis para colocar Z2 menos 2 menos 2i y a esto le voy a restar Z3 o sea que le voy a poner a Z3 entre paréntesis ¿para qué? para que este signo menos le cambie el signo a todo 4 menos 4i a ver cómo nos queda multipliquemos 2 por menos 2 menos 4 más por menos menos 2 por 2 4 menos 2 2 por menos 12 más por menos menos 2 por 12 es 24 y se acabó la distributiva este signo menos le cambia el signo a todo queda el 4 negativo y el 4i queda positivo bueno hagamos cuentas a ver parte real menos 4 menos 4 menos 8 y la parte imaginaria menos 24i más 4 o sea menos 24 somos 4 me queda menos 20i y asunto terminado y así se fue nuestro siguiente desafío vamos por uno más vamos último 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 y no molesto más bueno a ver Z3 lo vamos a elevar al cuadrado ahí tenés dos opciones dos opciones tenés una por supuesto fíjate que Z3 es 4 menos 4i al cuadrado menos Z1 que es vamos a abrir paréntesis menos 6 menos 6 más 5i bueno cuando vas a elevar un número complejo al cuadrado por ahí estaría bueno que sepas el binomio al cuadrado que es el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado ojalá te lo acuerdes no es nada del otro mundo chicos hay que saberlo chicas hay que saberlo bueno a ver empecemos el primer término al cuadrado 4 al cuadrado luego viene más 2 por el primer término que es 4 por el segundo término que es menos 4i que lo pongo entre paréntesis porque es negativo más el segundo término al cuadrado menos 4i al cuadrado ahí apliqué el desarrollo del binomio al cuadrado para el primer término el primero al cuadrado 16 más 2 por el primer término 4 por el segundo término menos 4i más el segundo término al cuadrado este menos me le cambia signo a todo o sea que me deja al 6 positivo y al 5i negativo bien sigamos que vamos bien acá que me quedo a ver 16 acá toda esta cuenta 2 por 4 8 por menos 4 menos 32 i porque este lleva i acá ojo con esto i cuadrado menos 1 no lo olvides i cuadrado es menos 1 menos 4 al cuadrado es 16 pero 16 por menos 1 es menos 16 ¿nos queda claro? menos 4 al cuadrado 16 positivo i cuadrado menos 1 menos 1 por este menos 1 por 16 menos 16 sigamos más 6 menos 5i bueno acá parecía ser que 16 con menos 16 se nos va y me queda ¿qué nos quedó? menos 32 menos 5i ah bueno acá me queda 6 6 de parte real 6 de parte real este quedó después de que se fueron los 16 los 16 es bueno menos 32i menos 5i menos 37i ¿por qué? menos 32 menos 5 ahí nos quedó la respuesta bueno gente linda duda, pregunta, consulta me mandas un whatsapp y nos vemos y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.